Antes de empezar, enlazar tu vida a tu alma Debes comprender que Dios no ha dado como ha sido puro cantar Tu, oh cama mía, has sido mía Tu, oh cama mía, es un ser mío Ego de noche, mi amanecía Tu, oh cama mía, es un ser mío Antes de empezar, no conciente Tu, oh cama mía, has sido mía Tu, oh cama mía, has sido mía Tu, oh cama mía, es un ser mío Tu, oh cama mía, es un ser mío Tu, oh cama mía, es un ser mío Y en la acción, me quedo sin ti Como un huracán, un adiós un irme Y en la acción, me quedo sin ti En la acción, me quedo sin ti Y en la acción, me quedo sin ti Tu, oh cama mía, es un ser mío Y en la acción, me quedo sin ti Y en la acción, me quedo sin ti Noche a noche en blanco, sin dormir Arme de los pies, dejadme Yo sé que estás adjunto en mí En el soloひ entrada por mañana ... No-go-a, la-verdey Sin te iscuno en vain Solo la vez Tu feeling Legla theiry noche ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!